Ya son las 6 con 32, 11 grados, va para abajo la temperatura. Antes de salir de casa, un buen consejo. El profesor Albert y Dani. Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo con Albert. Y el día de hoy nuestro amigo nos va a hablar acerca de los rayos y de los truenos. Nos va a decir sus diferencias y qué uso le damos en nuestra vida. Veo que te preparaste con esta pregunta, Dani. Verás amigo mío, hay que recordarles a nuestros amiguitos que nos ven en casita que las tormentas de rayos y truenos vienen de imponentes nubes llamados cumulónimos y traen consigo lluvias fuertes. Un rayo es una potente descarga eléctrica que puede causar graves daños en árboles, edificios y lamentablemente también en personas. Así es Albert. Y fíjate que yo leí que las corrientes de viento que hay dentro de las nubes hacen que las gotas de lluvia choquen unas con otras y de esta manera se genera electricidad estática. ¿Esto es verdad? Yo no lo pude haber dicho mejor amigo mío. Además de que la parte superior de la nube tiene una carga positiva y la inferior una carga negativa. Un rayo, Dani, desprende una cantidad increíble de calor y al desplazarse por el aire, este se expande violentamente como una explosión ruidosa que llamamos trueno. Órale Albert, oye, entonces si a una persona le cae un rayo y un trueno al mismo tiempo simplemente no la cuenta, ¿verdad? Yo creo que no, Dani, pero hay sus excepciones. ¿Sabías que el guardabosques estadounidense Roy Sullivan se ganó el apodo de para rayos humano? Porque entre 1942 y 1983, el año de su muerte, le cayeron siete rayos encima. Nadie tiene en el mundo ese récord y no creo que alguien lo quiera superar, ¿no crees amigo mío? Definitivamente, Albert. Oye, pues muchísimas gracias por esta información y ustedes amigos nos vemos en la siguiente cápsula de Aprendiendo con Albert. ¡Hasta luego amigos!